que tan coherente que tan coherente es que el dueño de la empresa siga usando su software pirata todo el mundo piratea hasta seguramente debes haber ganado que en tu instituto el crack se desactualiza o algo y toda tu institución está usando software pirata de hecho este video trata de evangelizar sobre software libre porque básicamente estamos usando las herramientas que estamos usando por marketing porque las herramientas de software libre no se marquetean Adobe es un estándar pero en realidad en el estudio hemos decidido salir de Adobe porque en realidad nos está haciendo perder dinero y hemos tenido que optar por Figma porque es de 3 hasta 8 veces más eficiente como este plugin donde tú agarras y pones el URL de la página que quieres rediseñar y ¡BAM! te la precarga con todos tus textos, todas las imágenes puestas dime qué es más suficiente que eso inevitablemente el qué herramientas usas define si va a sobrevivir incluso tu estudio escribí un post para nuestro amigo Diego Dávila en el cual adelanto los 4 principales factores por lo que los estudios emergentes fallan, fracasan, quiebran y uno de esos factores es usar sistemas ya vencidos literal a tu cliente y a tu empresa le está costando 8 veces más resolver algo simple a su máquina le pegan al perro todas estas soluciones open source netamente no son populares por falta de marketing eh, 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 acá hacemos una pausa para agregar unas tomas de una visita que le hice a Franco de Mutante justo para evangelizarlo de unas opciones de software libre te tocan la puerta así de a los 8 de la mañana has escuchado hablar de nuestro señor Figma? Sí que tal cual Puntos escribí solo en el mundo está, al mundo está que pesa ¿Todo bien? hay dos líneas ¿Qué hacen en el dándom? Eh... cosa curiosa justo veníamos de mundo vale todo porque estábamos recibiendo un encargo O sea, que en lugar de estar haciendo como casilla en Illustrator, o sea, armar tu coso, eso se hace. O copiar, pegar, ya, bueno. Premiere tiene su fama de que es muy inestable y todo el mundo habla de lo hermoso que es colorizar en Da Vinci y pocos te mencionan que Da Vinci es gratis. After es un estándar, sí. En nuestro caso hemos optado por OpenTunes, que es el software que usa Ghibli, pero no hay marketing alrededor del software libre. OpenTunes es fantástico, es gratis, Mac, PC y hay toda una escena de soluciones open source gratis que realmente pueden cambiar el juego y pueden llevar a tu estudio, a tu equipo y a tu trabajo al siguiente año. Espero que este video te haya hecho tener nuevos datos y lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte, darle like. Si tienes alguna duda, escríbela ahí en los comentarios. No dejes trabajar duro y tengas un genial día. ¡Gracias! ¡Gracias!